He tenido referencias de la universidad muy buenas, por eso que vine y estuve en el curso también de PAO, de preparación, y me parece una universidad, al menos tengo buenas referencias y postulo la carrera de enfermería porque está, como se llama, yo soy técnica de enfermería y quiero ampliar mis conocimientos. Y me dijeron que esta es una buena universidad para lo que es en la carrera de contabilidad. He escogido la universidad porque me han dado referencias de que los mejores docentes se encuentran aquí en la universidad. Me han dicho que es buena en educación primaria, o sea, tiene pocas carreras pero es especialista en eso. Gracias por ver el video.